Auditando el proceso creativo es la primera exposición del chef catalán Ferran Adria en Madrid. Se trata de la más grande hasta ahora y la primera sobre proceso creativo en la cocina. Llega tres años después del cierre de su famoso restaurante, El Bully. Ferran Adria desvela a través de esta exposición su proceso creativo y las claves del éxito de su restaurante, El Bully, adentrando al visitante en la mente del chef. Ferran Adria lleva muchísimo tiempo realizando un trabajo de análisis del proceso creativo llevado a cabo a través de su fundación, El Bully Foundation, y pensábamos que se podía hacer un proyecto interesante en torno a su figura y al trabajo de todo su equipo. ¿Pero qué se necesita para crear? ¿Cómo se puede auditar el proceso creativo? Este mapa del proceso creativo que podemos ver aquí es un poco la síntesis y la esencia de toda la exposición. Es lo que El Bully y todo su equipo, denominado ahora El Bully DNA, un equipo formado por personas con perfiles muy distintos, ha estado haciendo en los últimos dos años. En la exposición podemos ver grandes murales, centenares de dibujos realizados por el mismo Adria, pasando por objetos y herramientas emblemáticas del Bully, incluso una recreación del comedor y de la misma cocina donde se elaboraron los 1846 platos de la historia de este restaurante. Otra de las fuerzas motoras del Bully y que le hizo ser tremendamente disruptivo es que se preguntó constantemente el porqué de todo. Nunca estuvo satisfecho con la tradición heredada, nunca dio nada por sentado y siempre intentó ir más allá de lo que era común y de lo que era tradicional. La exposición puede verse de manera gratuita en el espacio Fundación Telefónica en Madrid hasta el 1 de marzo. Si les gusta la cocina y la creatividad, no pierdan la ocasión.